Con sus facultades, en especial... Cerca de dos millones de cubanos se incorporaron este primero de septiembre a las aulas. En La Habana, el preuniversitario Rosalía Abreu, del municipio Cerro, fue el centro escogido para desarrollar el inicio del curso. La escuela tiene resultados meritorios en el logro del vínculo entre la comunidad y el proceso docente. Donde la escuela, sin duda, se aproxima al reto de convertirse en el centro cultural más importante de la comunidad. La provincia de La Habana, con la guía del partido y el gobierno de cada territorio, tomando como premisas fundamentales el cumplimiento de los lineamientos del sexto congreso y de su primera conferencia, también trabajó intensamente en el aseguramiento de la base material de estudio y de vida. 10.350 instituciones educacionales abrieron sus puertas este primero de septiembre en toda Cuba. La mayoría fueron sometidas a procesos de reparación y en su totalidad cuentan con la base material de estudio. Para ello, el Ministerio de Educación dispuso 17,5 millones de dólares. Con la entrega de libros y libretas a un estudiante de décimo grado, se sella el compromiso de maestros y alumnos de convertir este curso en un escenario ideal para consolidar la preparación vocacional y en valores. Nosotros, los estudiantes de este preuniversitario Rosalía Abreu, que tenemos la dicha de recibirlo como si fuese nuevo, pues ha recibido acciones constructivas para abrir hoy sus puestos con esta belleza que nos sorprende, solo nos compromete a ser mejores estudiantes y a cuidar y proteger cada pedacito de su antigua construcción. Para eso contamos con el apoyo de ustedes y la posibilidad de utilizar los medios que ha puesto la sociedad en nuestras manos para alcanzar la meta de aprender cada día algo nuevo. Ante el déficit de maestros que todavía presenta la capital, estudiantes universitarios asumieron la responsabilidad de impartir clases. Una de ellas, estudiante de cuarto año de la carrera Comunicación Social en la Universidad de La Habana, impartirá este año la asignatura Cultura Política. Decimos presente. Para subir con responsabilidad, determinación y valentía, la compleja y admirable labor de enseñar y educar a los pinos nuevos. Como lo hicieran hace 55 años nuestros antecesores. Para enfrentar este curso ya están instalados los módulos de laboratorios de física, química, biología e informática en las enseñanzas que los requieren. Condiciones que tributan a la formación de niños, adolescentes y jóvenes más preparados. Un propósito que será completo con la correcta formación de los maestros que tengan frente a las aulas. Lázaro Manuel Alonso, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Frente al monumento que rindo homenaje a Julio Antonio Mella, profesores y estudiantes de la Universidad de La Habana, iniciaron el curso escolar. Tras el pase de lista simbólico, el doctor Ángel Pérez Herrero recordó importantes figuras de la historia que realizaron sus estudios en el mayor centro universitario del país. Como cada curso, ascendieron 88 escalones hasta llegar al alma mater. Para estos estudiantes constituye un orgullo caminar por donde lo hiciera Fidel hace 70 años. Esto es un sueño cumplido, algo que nunca pensé. Subir esta escalinata cuando fue todo el mundo junto con la bandera cubana frente al estatuto del alma mater. Esto es un recorte inolvidable. Me siento muy feliz, muy orgullosa de formar parte de esto. Para mí esto fue algo que se realizó, que yo quise, este es mi sueño y me siento como una persona completa ya después de estar aquí, ya estoy feliz ya. Y me siento muy, muy, muy emocionada. Me he tirado un montón de fotos y vaya, pienso que estos cinco años sean los mejores de mi vida. De las aulas de la Universidad de La Habana egresan cada curso escolar profesionales formados desde valores y principios. Esos que refirió Fidel cuando expresara que fue aquí donde se hizo revolucionario. Será esa la máxima a partir de ahora para quienes continúan o inician un sueño de cinco años en el alma mater de La Habana. Raico Escalante, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.